Dos delincuentes se robaron una consola de audio de un pasillo en un centro comercial en Colombia. Se hicieron pasar por técnicos y le dijeron al guardia que debían llevarse la consola para darle mantenimiento. Es así como los ladrones cargaron con el aparato y salieron del centro comercial caminando tranquilamente. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.